porque es un día típico para comer esta comida, estas pastas que muchos esperan con ansias porque bueno, dicen, esperamos todo el mes y el día 29 elegimos este momento específico para disfrutar a mi entender, una de las pastas más ricas que hay. Es por eso que me encuentro en una de las fábricas de pastas más importantes aquí de Ramos Mejía hablo de la confianza que está pronto a cumplir 50 años, me comentaban aquí más específicamente José Luis que es el dueño que me marcaba un poco también la trascendencia que tiene en cuanto al tiempo que está aquí en sus dos sucursales en el centro de Ramos Mejía. Para hablar un poco de este día, para conocer también cómo vienen siendo las ventas en un día típico también para las fábricas de pastas porque los lunes no se suele abrir debido a que se trabaja el día domingo, son como por ejemplo las peluquerías también y demás rubros que no se trabajan los lunes, hoy hacen la decepción para que la persona que tenga ganas de tener un plato de ñoquis esta noche o este mediodía en su casa, lo pueda lograr. Bueno José, primero que todo, buen día. Buen día, gracias. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Digo feliz día porque me imagino que es un día diferente en el mes para las fábricas de pastas. ¿Cómo se vinieron preparando para este 29? No, es un día diferente porque el lunes abrimos especialmente por los ñoquis. Hoy se hace el sacrificio, ¿no? Se trabaja un poquito más. Como siento, acá se sacrifica trabajando, pero bueno, es lo que nos toca. Perfecto. Aproximadamente, ¿a qué hora se reunieron hoy? ¿Cómo empezó la producción? ¿Desde qué horario para lo que va a ser el correr del día? Arrancamos hoy 7 y 30 a empezar a elaborar y estamos elaborando para lo que va a ser todo el día. Bueno, ¿cuántos kilos aproximadamente tienen pensados hacer en el día de hoy? ¿Se hace un poco más a demanda? ¿Cómo es la situación? No te sé decir la cantidad porque eso depende de cómo. Porque se va haciendo al momento, claro. Se va haciendo al momento. Tenemos una, preveemos algo, pero después, bueno, el día te lo va a marcar. Obvio que hoy muchísimo más por ser el, se vende ñoquis por ser el día. Ahí cambia totalmente. ¿Cómo viene siendo la venta últimamente de lo que son las pastas frescas? Se ha implementado mucho hacerlo en las casas también con el tema de la pandemia, pero el hecho de venir a comprar el domingo, venir con la abuela, por ejemplo, también creo que tampoco se pierde. Sí, o sea, lo que es culturalmente, la pasta ya ha cambiado mucho lo que era antes. Culturalmente el domingo era un día tradicional. Porque ya se reunía la familia. Y cuando se reunía la familia era tradicional pasta o asado. Eso se fue también porque ya la familia no se junta como antes. Eso es lo cultural. Y después, bueno, estamos viviendo la crisis económica de ya de unos cuantos años. Se siente bastante. Ya no es lo mismo que era antes. Porque aparte también, ¿no? Es 29, es ñoquis, pero también para muchos es fin de mes. Y quizás a veces prefieren ahorrarse estos últimos días para ya, quizás la otra semana comprar ñoquis o algo más fresco, porque es bastante complicado también llegar hasta últimos días del mes. También es muy variable porque la crisis está... ¿Qué gustos tienen de los ñoquis? ¿Qué pueden ofrecer para el día de hoy ustedes? Hoy a especialmente hacemos ñoquis de papa, de espinaca, de calabaza, de ricota. Y después hacemos el tricolor, que es una mezcla de papa, de espinaca y de calabaza. Y según los clientes, ¿cuál es el que sale más o cuál es el que más se vende? El que más se vende siempre es el papa. Sí. Pero bueno, y al ser de 29, a mí se vende en el tricolor, la variedad es la sesión especialmente para el este mar. Claro. Si no, tradicionalmente se hace de papa, de espinaca y de ricota. Pero bueno, la mezcla, la calabaza, la son para el 29. Perfecto, genial. Bueno, José, te escuchan desde el otro lado Gastón y Jorge. ¿Qué hace Renzo y cómo va? Lo primero que te quería preguntar era eso, de las variedades que recién nos acababa de contar Renzo. De paso le decimos a Renzo que te acerque un poco más del micrófono, que acá desde la producción me dice que se escucha abajo. Y además de eso, teniendo en cuenta esto que repetiste varias veces de la crisis, y además siendo 29 y fin de mes, ¿generan ustedes desde la fábrica algún tipo de beneficio, alguna promoción, algo que pueda acercar a que la gente pueda tener un plato de ñoquis en el día de hoy? Ahí te va a contestar José. Hola, ¿cómo estás? O sea, hoy específicamente no hacemos una promoción por los ñoquis. Nosotros hacemos promociones a la semana con distintas variedades de pastas, pero hoy específicamente con los ñoquis no, no hacemos una promoción. Y esos días donde hacen esa promo, ¿cómo se nota la diferencia, digo, en el caudal de gente que va al local? Totalmente, totalmente. Cambia mucho. La gente hoy está buscando el precio y las oportunidades, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, hacemos la promoción, pero no alteramos la calidad. Entonces, para la gente, bienvenida ese tema. Y a ver, vos que ya decías, Renzo, que van a estar tan cerca de cumplir 50 años la fábrica, debes tener algunos clientes históricos, ¿no? Que los ves todos los domingos o en la semana, que te van a comprar, tal vez, pastas para toda la semana o para el mes. ¿Te ha tocado ver ahora que el que te compraba, no sé, muchísimas cajas de ravioles, ñoquis y demás, fideos caseros, se llevaba para todo el mes, ahora no aparece o te compra, no sé, hoy un 29 nada más? Sí, sí, se nota, se nota. El consumo ha cambiado muchísimo, pero no de ahora, ya viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, esta es la temporada fuerte nuestra. En invierno es cuando más pastas se venden. Pero no es lo que eran antiguamente, ¿no? Y con respecto a otros años, ¿cómo viene esta temporada? Y esta viene, levantó un poquito, pero no lo suficiente. Veníamos muy mal, muy mal. Pero el panorama tampoco es muy alentador. La realidad es que la gente no tiene plata, ¿no? Entonces, se siente. La gente busca las oportunidades y hace lo que puede. Nosotros también nos ajustamos, tratamos de mantener, no excesivamente aumentar los precios, como tendríamos que aumentar, y tratamos de jugar un equilibrio, pero nos está costando bastante. Claro. Me imagino también que, bueno, muchas veces, incluso en mi caso, ante la comodidad de ir a comprar, uno compra todo, ¿no? Las pastas, la salsa, todo. Bueno, ahora ya la salsa tal vez queda para... La vamos a tener que hacer nosotros. Ya no la vamos a poder comprar hecha como la venden ustedes o muchas fábricas de pastas. Sí, mirá, en proporción se vende bastante la salsa. Te diría que ahí no ha cambiado tanto. La gente también, la que puede comprar, también necesita un poco de comodidad. Entonces evita el trabajo, ¿no? Ya no están nuestras abuelas, las cantas hacían todo. Es verdad. Toda la familia trabaja, entonces también busca un poco lo práctico. Y es verdad lo que decías también, ¿no? Porque las abuelas, más allá de hacer todo como se referencia, también eran los que unían a todas las familias, y ahí era la juntada de los domingos, que es verdad que cada vez son menos, ¿no? Lamentablemente. Sí, esto fue un cambio cultural de hace ya muchos años. Siempre yo recordaba, había el negocio a las ocho de la mañana un domingo y era toda la gente mayor haciendo colas para venir a comprar. Eso sí desapareció por completo ya hace muchos años. Antes, ¿viste? La tradición era el domingo sí o sí reunirse la familia. Y esa reunión implicaba o asado o pasta, no cambiaba. Pero eso, bueno, se perdió ya unos 15 años por lo menos. Con los benvenutos se murió eso, ¿te acuerdas? Bueno, ese era un reflejo de lo que era la familia. La sociedad en esa época, es verdad. Eso va cambiando, ¿viste? Hay cosas que son para bien, para mal, pero bueno, cambió. ¿Cuál es el secreto? Me preguntan acá, José, de la fábrica de ustedes, de Gnocchi. ¿Cómo se hace el mejor Gnocchi? ¿Hay algún secreto? No, no, secreto no es. Tradicionalmente lo hacemos como hace 50 años. No, no, no hay secreto. Es hacer las cosas con materia prima de primera calidad y hacerlo bien, nada más. No hay un secreto. Y apuestan a máquinas, obviamente. Bueno, en el caso de fideos y otras, es obvio que se utiliza. Pero, por ejemplo, uno, o cuando compra, vos vas a comprar pastas, elige la calidad de las fábricas que nos gustan. Cada uno tendrá su gusto allí, porque hay muchísimas. Pero digo, la calidad de lo artesanal también, muchas veces, es lo que más prima. Vos hablabas recién de las abuelas. Bueno, la abuela se pasaba amasando, hacía los Gnocchi manualmente. Bueno, eso, en cuanto a una gran producción, ¿cómo lo manejan ustedes? No, oye, todo se trabaja, es una mezcla entre manual y tenemos las máquinas, ¿no? No es que hacemos todo con las manos, pero bueno, todo pasa por las manos realmente, pero tenemos las máquinas que tenemos la máquina que saca los ravioles, la asobadora, la amasadora, eso tiene, no es lo mismo que la industrial, la industrial tiene otras características. Por eso se destaca la pasta fresca intersanal. Se hace con otro tipo de calidad, es otra cosa, es muy distinto. Bueno, José, muchísimas gracias por este rato, que les vaya muy bien hoy. Ah, por favor. Te agradezco. Está fresco, ideal para comer unos gnocchis hoy a la noche o al mediodía, está ideal. Hoy el día está, es el día para comer pasta. Está perfecto, sí, así que vamos. Pero bueno, hoy la excusa por el día no la podemos poner, hoy si no se trabaja por otro motivo, pero hoy es un día ideal. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, estén bien. Renzo, querido, bueno, ¿va a jugar Franco Cángeles? Veremos, 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 ya lo veremos. Lo que sí me parece que hoy de la noche sí va a ser noche de pastas, porque me parece que indica, justo con temperaturas bajas, con un lindo día también, que juega también para eso, estar tranquilos a la noche, disfrutando, porque no de unas buenas pastas. ¿Ustedes van a hacer lo mismo? ¿Estás a 29? Me imagino que sí. Pinta que sí, pinta eso, y a la noche me parece que es ideal para empezar a hacer un tuquito tipo 7 de la tarde, prolongado, lindo, y para cenar a las 9 temprano, unos gnocchis, espectacular, me parece que va muy bien. No viene para nada mal. Eso de espinaca. Y acá en la comida se pueden aprovechar porque hay postres también, hay cosas dulces, así que pueden hacerse hasta la cena completa, ¿por qué no? Che, estoy viendo esa horma de queso ahí que estás mostrando, Renzo, más o menos, tenés que dejar un brazo para llevarte eso. Y yo creo que es lo mínimo, un brazo, Hoy en día lo que sale el queso, o dos, dicen acá, o dos brazos. Así que tiene pita, hace parmesano, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, me imagino que debe ser algo... Pregúntale, Renzo, ¿qué cotiza esa horma? Preguntan, ¿cuánto puede llegar a salir una horma así? Entre 70 a 80 mil pesos aproximadamente. Está barato el queso, che. Bueno, 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 Renzo, te mandamos un gran abrazo, gracias como siempre. Abrazo grande, que pasen lindo día, Renzo Tevez, desde Ramos Mejía.